...con Winzy y Sergio George y está dándola ahora, porque la canción, les cuento mamita, está buenísima. ¡Buenos días, Rafael Cardoso! ¡Somos churros de la mañana! ¡Somos churros! ¡Sí, buenos días! ¡Caliente de la mañana, por favor! Oye, yo digo una cosa, Yahaira, qué orgullo. Qué orgullo, pero de verdad. Eso no dijiste que eres. Yo soy un aire de hipocresía, Carla. No, señor, si los WhatsApp de América hoy se abrieran, señor, que a alguien se le perdiera el celular. Hermano, ¿qué dijiste ayer en la noche? No, es que yo le había dicho a mi yaca, le dije en vivo, tú haces los coros, le dije, ¿no? Y ella me dijo, no, me dijo... Efectivamente, hice los coros, papá, Armando, no me digas que no. ¿El coro es la parte principal de una canción? En el camerino, ayer primero, el primero en contarnos acerca de la canción de Yahaira con Wisin... ¿A qué hora nos escribió? Tipo nueve de la noche, ¿no? Envió un link y dijo, miren, no aparece, y solo hace los coros, es la corista. Así que Yahaira... No es así, no seas malo. A ver, Yahaira está cantando junto a Wisin, que es un grande, un lujo. Un lujo de mi papá. Y está divina. No solamente... No solamente... Wisin y Yanel, no Wisin. Wisin nomás. Era Wisin y Yanel, pero yo te lo reconozco. Y está la canción buenísima. Y cuando Edson Davila nos dice, ya entren, entren, a ver. Todos entramos. Riendose. Todos entramos. Y la verdad que está buenísimo. Vamos a analizar la aparición de nuestra Yahaira Plasencia, que yo auguro que este es el inicio. Que ya van a ver en 5 o 10 años cuando digan, oye, ella que ahora brilla, aparecía también. Plasencia en este álbum, que es importante que lo digamos, porque he escuchado muchos comentarios que dicen, Yahaira, no aparece ni en la fotito, ni por aquí, ni por allá. Atención. Ah, ojo. Este álbum es de Sergio George como productor. Él invita a Wisin, a Karol G, a grandes estrellas con las que él trabaja. Y además a Yahaira puntualmente para que participe con Wisin. Y lo hace maravilloso. Está divina. Tiene un solo en un momento donde canta ella solo unas cuantas líneas. Y la verdad, creo yo que es bastante ánimo. Bueno, no hay que negar que uno siempre recuerda de una canción el coro. Exacto. Y es lo que canta Yahaira Plasencia. Yo he escuchado, me encantó la canción, siento que va a cantar. Sí, era buenísima. Pero todo el mundo va a cantar el coro. Eso no dijiste en el WhatsApp tampoco. No, en el WhatsApp. Mentira. Brunella le encantó, a Brunella le encantó. A mí sí me encantó. ¿Por qué es así eso? Eso, di lo que dijiste en el WhatsApp. Claro, el que habló mal eres tú, yo no. ¿Qué ha dicho? Oye, no hablen mal, pero sí, no me equivoqué. ¿Son los coros o no son los coros? ¿Pero qué recuerdas de la canción? Estoy de acuerdo. La vida es una fiesta. ¡Póme el anécnico! Está divino. Y cualquiera va a querer estar en el lugar de Yahaira Plasencia. De verdad que hablan por envidia. Una maravilla. Está, por supuesto, ahí con los grandes. Está con Sergio y con Wisin en un videoclip que le va a dar la apertura a muchos mercados que la van a ver y van a poner el ojo en el lado. Yo me acuerdo que hace un mes ella subía historias que empezamos a estudiarla acá diciendo, si vienen cositas. ¿Se acuerda? Ahí está la cosita. Ahí está. Con Wisin. Con Wisin. Tremendas cositas, Rafael. La vida es una fiesta hasta que amanezca, nos dice Yahaira, en este exitazo sin duda. Ahora, la canción ya tiene muchísimas vistas, reproducciones, comentarios. Y de verdad que son los sueños cumplidos. Recordemos que Yahaira Plasencia toda su vida quiso ser cantante, quiso brillar. Es una chica que participó en cuanto reality desde niñita a vía. Y es un orgullo para nosotros ver que una peruana cumple sus sueños. Por supuesto, brilla y mira hasta dónde puede llegar nunca a nadie. Los chicos ahora están de vacaciones. Que nadie te quite los sueños. Que nadie te quite las ganas de soñar. El cielo es el límite. Puedes lograr todo lo que quieres. Y cuanto más arriba estés, van a haber más gente que te critica por algo. Me parece increíble. Parte del camino, ¿no? Me parece increíble cuando la gente critica realmente todo lo que ha trabajado Yahaira. Dicen, no, ella ha logrado eso gracias a Jeffrey Tomfartan. No, ella no está con Jeffrey Tomfartan hace muchísimo tiempo. Y ella ha logrado cantar junto a artistas internacionales. Ahora con Wisin. Que de verdad te aplaudo, Yahaira. Está creciendo. Y nada más. Está creciendo. Una maravilla. Pero vamos a ver cómo van las vistas también. En el día de ayer se estrenó la canción, bueno, de Sergio George. Y Wisin, la vida es una fiesta. A ver. Y en reproducciones te preguntan cómo va. ¿A qué hora se estrenó Edson? ¿A qué hora se estrenó? Eh, la hora exacta. ¿Para las horas? ¿Para las horas? Ah, acá de Perú se estrenó. Ok, ya. Tiene como 15 horas nomás, ¿no? Tiene 106 mil vistas. Está bajo. No. Está bajo. Estaba, ¿exo para qué más? 106 mil. Eso, pero no tiene ni 24 horas. Estamos hablando de tiempo. Vamos a ayudar a eso. Lo que sucede es que todo, seguramente la gente lo está buscando en Yahaira Plasencia y en Wisin. Sergio George es su álbum. Así que vayan a buscar la vida es una fiesta en el oficial, en la página oficial de Sergio George, por favor. Yo creo que si hubieran puesto ahí a Yahaira Plasencia, hubieran tenido mucho más. Sí, tal cual. Inteligente eres. Porque Perú ni quiere ver a Yahaira. Totalmente es a Yahaira. Inteligente, de verdad. ¿Qué le parece si llamamos a Papá Armando, tú que es chiquita, la llamas para felicitarla? Ay, sí, Papá Armando me quiere saludar. No, hermano, no. Tú, por favor, no le digas nada. ¿Por qué, hermano? Porque ayer en el WhatsApp no... De verdad. Rajaste. ¿Por qué? Es que si la gente supiera, hermano, ¿tú qué dijiste en el WhatsApp? Es que tengo que reinventarme, hermano. Es que era el autorista. ¿Saben de qué? Estoy impresionada, compañeras. Ay, no, no. De la calidad de productor de Sergio George. La verdad es que cuando estaba acá en nuestro país, pensábamos, no sabíamos de su trayectoria, no sabíamos de todo lo que había hecho. Sin embargo, mira, Gwisin dándole masajitos en el hombro a Sergio George. No, no. No, testó. Marcanto en Inmaluma. Marcanto en Inmaluma. Pero en Lima, Paula Arias. Ay, ¿qué pasó con mi Pauli? Paula Arias, ahora sí, ahora sí la veo decidida, ya negro. ¿Qué ha hecho? Ahora hay que decir, pásenle la voz a Eduardo Rabanal. Si estás con un aguchito mixto ahí, dando, masticando, ten cuidado con el bocado que te atoras. Me va a escribir. Si estás en este momento, pues, ahí tomando tu juguito, tu cafecito, lo que sea. Tu cuáquer. Estás desayunando con el cuáquer, cuidado. Quinoa. Pero lo peor, Yanet, es que él nos ha mandado el mensaje que ya lo suelten, hermano. Sí, 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 no. Él ha dicho que ya. Sí, el hermano. Pero escúchame, que no le interesemos nosotros a Eduardo Rabanal. No, sí le interesamos, pero no. Que no le interesemos nosotros a Eduardo, porque Paula Arias. ¿Qué? Él multiplica por menos cero. Ya no existes. Esto. Esto es tu vista. Yanet, suéltalo. Escúchame, no soy yo, es Paula. Paula, véanlo, si no me creen, por favor, póngalo, señor director. Sí, sí, nos hizo caso. Esas indirectas que está lanzando aún el señor Rabanal. Hemos visto que ha publicado unos videos con una canción que tú cantas de Sontentación. La verdad, ni lo veo, ni lo que publican, no, nada. Como te digo, estoy fuera de todo. Ni siquiera estoy pendiente qué hacen, qué no hacen, a dónde van, a dónde salen. Yo ya le doy unas declaraciones precisas, exactas, de que ya mi pasado, por favor, déjenlo ahí. La persona puede salir a la esquina, no tiene por qué involucrarlo conmigo. Y ya está. El pasado, el pasado, dice Paula Arias, por favor, si ese personaje pasa por la esquina, si lo ve conmigo, un sanguchito, no sé, si se va de viaje. Ya fue. Multiplica por cero. Ya fue. A ver, entonces. Teresa. No creo tanto. Teresa, es decir, que no me acuerdo si ya existió. Pero entonces ya podemos decir lo que Eduardo Rabanal te mandó a decir, hermano. No, Eduardo Rabanal me mandó un mensajito que ya lo suelten ya. Pero, ¿por qué? Él no tiene absolutamente nada que ver con Paula Arias. ¿Qué le molestó? ¿Qué le molestó a Eduardo Rabanal? Todos que le involucren, que le manden historias. Pero a ver, ¿cómo no lo vamos a involucrar si pone en sus historias una canción que canta Paula Arias? Sí, pero me dijo que es pasado, que le ha reposteado eso. Pero lo que es actual y es presente es que Paula Arias nos dice que no le interesa si está cruzando la calle, si está doblando el óvulo, el óvalo, si está subiendo al cerro, no le interesa. Ella no ve sus historias, no ve y dice que ya no hay nada. No lo registra, lo ha dejado de seguir y hasta lo ha bloqueado. Así que, así que tren en bala ya fuiste. Pero ahora hago la pregunta a ustedes, ¿de verdad creen que ya pasó el tren ya? Sí, ahora con esta palabra sí. Mira la carita de ustedes, ¿ah? Está mucho la carita de ustedes. Mira, otra vez, Rafa, otra vez le veíamos a una Paula que decía, no quiero hablar de mi vida, no me hablen, mi niña de vida no hablen, lo guardé en un cómodo. ¿Cómo cubriendo? Porque ya sabía que alguien lo iba a criticar. No, no hice con todo, de mi pasado no sé qué digo. Y si pasa por la esquina, ni me interesa, dice. Entonces ya, es que ya. Pero si me llamó la atención lo que dijo Paula Arias sobre Eduardo Rabanal. ¿Qué hay más? Se equivocan. Se equivocan. Me preguntamos lo que había dicho la señora Janet. Es cierto, estás con el alcalde de San Martín. Y hay cositas, ¿qué dijo? ¿Y qué dijo? Y no respondió. Vamos a ver. Qué preguntita, ¿eh? Ella es una chica muy linda, siempre me ha caído muy bien, siempre. Me ha cruzado y hemos conversado en la radio y todo, por supuesto, la conozco. Y también yo le he seguido también siempre en lo que es su carrera de artista, de teatro, de todo, ¿no? O sea, no tendría nada por qué ni incomodarme, ni hablar, ni nada malo. Al fin y al cabo, lo que no fue en su año no se da. No, yo, de esas bendiciones siempre, no. Sobre todo te lo comentaba porque ella dijo que, bueno, si ambos están, digamos, solteros, bien por ustedes dos. Y que les desea lo mejor porque total todo regresa, todo vuelve. Bueno. Lo que estamos solteros, sí estamos solteros, eso es cierto. De ahí el que obra bien, le va a abrir. No estamos haciendo daño, no tenemos necesidad de hacer daño a nadie, ni hablar mal de nadie, ¿no? Que es lo más importante. Y para mí Hernán es un caballero, es un gran hombre, es un gran trabajador, un gran padre. Lo conozco desde mucho tiempo, nuestra vida privada, nuestra vida privada, punto. Ya está. ¡Ay, no! Es un caballero, está escuchando, Paula. Es un buen padre. Cuando una mujer habla así de un hombre, mañerita, es mi reina hermosa en casa, es porque ese hombre o te interesa o lo admira. Y así empiezan a hacer el amor, con admiración, con respeto. Está dando la hora el alcalde, me parece. Pero nos han dicho algo entre líneas. ¿Qué cosa? Estamos los dos solteros y de nuestra vida privada preferimos no hablar. Creo yo que allí algo se está consiguiendo. Mejor, algo se muestre. Al menos cuenta mejor va a salir. A ver, hay que recordar lo que le dice el alcalde a Edson Davila, loco. Qué hermosa, maravillosa. No, pero no, se expresó bien, pues, de Paula Arias en el mensaje. Y el día que lo viste el domingo, que creo que estuviste cerca de él y todo, ¿qué tenías? ¿O algo? No, yo ya no le hablé, pues, porque era una mujer. Pero si es tu amiga Paula, no dijiste, es una buena mujer, todo, para ser como el bajo. No, ya no, yo sé Paula. Pero tienes que traer la primicia. No, pero está mintiendo porque sí, sí nos dijo. Sí nos dijo porque estaba, además, no solamente el alcalde con Edson. Estaba con Mireya Paz. Ahora, ¿qué hacía Mireya ahí con ustedes también, Edson? Era en la casa de Mireya. Era una actividad de Mireya, ¿no? ¿Y qué hacía el alcalde en la casa de Mireya? Claro, y no estaba Paula. Es amigo de los papás de Mireya Paz. Ah, bueno, bueno. Sospechoso. Ya, pero ese momento era para que, como que, como cuando uno dice a Mel Bajo, ¿no? No sé si le dicen, es muy antiguo, pero digamos que ayudes un poco a que el alcalde, ¿no? Este con Paula. El cupido, cupido. El cupido. El cupido. El personal me dio como vergüencita preguntarle. Pero no estaba Paula en esa reunión. No, no estaba. Digo, no llegó en algún momento, que tú sepas. ¿Por qué no invitaron? Nada, nada, no llegó. De repente no estaba ocupada. Pero a ver, siempre en una reunión de amigos, cuando uno recién sale con alguien, lo molestan, le dicen, oye, Germán y Paula, o le ponen alguna cancioncita a Paula. ¿Lo fastidiaba? Claro, pero ese cuando eres pinky, ya, yo todavía no soy de pinky del alcalde. No, pero te conocemos, ¿ah? Con respeto. Te conocemos, ¿cómo eres? Perfil bajo siempre. Ni Mireya, nadie le hace la broma. Ay, Paula, nadie le hace la broma. Tampoco le preguntaste nada. No pusieron la música para sonar allá. No, 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 no. Espero que le empiegue la pista. Bueno, ahora, Rafael, ¿cómo amaneciste el día de hoy? ¿Cómo estás hoy día? ¿Qué viene ahora? No, te estoy preguntando cómo está, porque tú, a ver, el público televidente ya se ha dado cuenta que desde hace varias semanas, ya digamos que un mes, mes y medio, tú vienes frecuentemente al programa. Tú ya eres parte. Yo feliz, ¿ah? Y estamos felices, pero hay alguien que no está feliz. ¿No? ¿Quién? Hay alguien que se opone. No es feliz, ¿ah? Hay alguien que está como en el matrimonio, cuando dicen, hay alguien que se opone, y alguien ha levantado la mano. ¿André Van Gogh? No. ¡No! De verdad, Bruno. No, ni André Van Gogh, ni... Bueno, yo por Karol. ¿De quién hablas de este? Si hablamos de casa, yo estoy feliz de que esté Karol. Yo también, sí. Yo también. Yo también estoy feliz. Pero hay alguien que no. Hay alguien que ha dicho, ¿saben qué? ¿Quién? Me molesta, me molesta que esta persona haya venido cuando yo ya estaba con el asistente. Ya estaba revisando cuando se demoró, creo. Era su rúbrica, ¿no? Estaba revisando la cláusula e iba a firmar. No me digas. Y ha dicho que le has arruchado el piso. Le sacaste la piso. ¡No! Y viene hoy. Viene hoy a retarte, a decirte, ese puesto no es tuyo. Ese puesto era mío. Qué miedo. ¿Quieres saber de quién es? ¿Christian Domínguez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra persona. Puede ser, ¿ah? Viene hoy a decirte, a decir, tú no te vas a quedar. ¿Jan Paul no es? Tranquila. No hay Jan Paul. No hay Jan Paul. No hay Jan Paul. No, Jan Paul Santa María no. Jan Paul Santa María tampoco. La persona que estaba a punto y que dice que tú no sabes cómo pasaste por delante de él y lo atrasaste. Y lo atrasó. Huele a perdedor. Huele a perdedor. ¿Qué te conoce hace tiempo? ¿Sí? Sí. ¿Y son amigos de Rafael? ¿Son amigos de Rafael? Dice que eran amigos y que ahora te desconocen. Ah, que éramos amigos. En breve, en instantes. No se muevan, mamita, porque hay alguien que dice que el puesto de Rafael no es de Rafael. Terminó la lista de Rafael. Que ha terminado, sí. Qué miedo. Y que hoy se define todo. Ay, ay, ay. Mientras viene el retador, mientras viene el retador, esta novela todos los días se escribe un capítulo nuevo. No, no, no. Atención, las plataformas de películas, de miniseries, las novelas mexicanas, La Rosa de Guadalupe, son un chancay de a diez céntimos. Porque la novela que vivimos todos los días, una novela real de dos Pamelas y un Cuevita, hoy escribe un nuevo capítulo. Y es que después, ¿se acuerdan cuando ayer Pamela Franco le decía a la gente que le gritaba, Cuevita, Cuevita, si me olvides en un incierto? Ella le decía, sube acá y dímelo en la cara. Sí, lo pechaba. No, no me creen, no, 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 Cuevita dijo que no, que venga a ver a alguien que hable de Cueva, alguien que ose mencionar a Cueva, que se sube al escenario y que ella lo encaraba. Bueno, porque ahora aparece un Cuevita, el Cuevita italiano. ¿Qué dijo? ¿De Milano? ¿Cuál es esto? ¿Y no tiene ningún problema de subirse al escenario? Pamela Franco, incluso promocionan que van a estar en el... Ah, no, Pamela sí sabe, ¿ah? No. Va a comprar su casita, sabe su chamba. Pamela Franco jala la máquina de hacer dinero junto a Cuevita italiano, no nos creen. No. Váganlo, señor director. A ver. Eligente. ¿Se acuerdan que hace unos días Pamela Franco se puso como gallito con su público de Milano al escuchar que le gritaban así, una y otra vez, el apellido del Aladino? ¿Cómo es esto? Para todos los que gritan suyo, me lo dice también. Pero mirámoslo a los ojos, ¿eh? Pero después parece que la pensó, porque cuando le preguntamos si por este roche se sentía incómoda, recuerden lo que nos dijo. ¿What? Como artista sobre el escenario, debe ser incómodo que te sigan gritando en tus shows el nombre de Cristian Cueva. ¡No! ¿Sientes que es el precio de la fama? No me incomoda. No me incomoda. Y ahora resulta que todo tiene sentido, porque la Franco, después de su poco éxito en sus shows en Europa, parece que se está animando a cantar con el doble de Cuevita. ¿Qué? Y así lo contó una de las organizadores encargadas del evento, lo que faltaba. Yo estaba a cargo de la organización en Sevilla. Me pareció ver que aprovechando la coyuntura, estará el Cuevita de Milano, ¿no? Exacto. A mí él, a mí no me va a venir con vaina. Y no solo eso, aquí le mostramos las pruebas. ¿Ah? Mi gente, ya saben, este sábado 27 estamos con Pamela Franco de Orquesta en Madrid. ¡Cállese! Show totalmente garantizado, no te lo puedes perder. Te lo dice tu amigo Cuadra de Milano. ¿What? Te lo dice tu amigo Cuadra de Milano. ¿Qué? ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa soy por mi. Quiero invitarlos este sábado 27 a... ...y aquí producimos. Nos vamos a gozar y disfrutar con nuestras ricas. Pum, que sigue mi colonia Perona en Madrid. Ahí nos vemos. Disfruta. ¡Mírenla! La Franco no pierde el tiempo. Y ya sabemos por qué no le incomoda que grite en el nombre de Cueva en su show. ¿Perdón? Pues como dice su Pinky Lacey Suárez, lo que importa es facturar. Y ella dice que no le importa que le grite en Cueva. Claro, uno tiene que trabajar. Esta vía se trata de facturación y punto. Ya, ella tiene que seguir trabajando y avanzando. Dios mío. La Franco ni corta ni perezosa ya aprendió el negocio. Y todos indicar que tendrá en su show en Madrid al doble de Cuevita. ¿Qué? Y es que en esta historia, aunque usted no lo crea, cualquier cosa puede pasar. ¿Para qué te digo que no sirve? ¡Me encanta! Dinero y dinero, mamita hermosa. Cuando se trata de facturar, no importa. Obviamente, si le díamos... Lo sé perfectamente, porque claro, hay que reconocer que no iba nadie a los eventos de Pamela Franca. Tampoco así, tampoco tosca. Y claro, que necesita generar, que necesita ser bulla, hacer todo para que la gente, para que toda la comunidad peruana vaya. Se den cita. Pero yo acá... ¿Y qué hay en el escenario con Cuevita? Pero yo creo... Buena pregunta eso. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué puede ser? Porque mira, ella se hizo conocida que hace dos años, más o menos, acá, ¿no? Por eso no es tan conocida en Europa, pero Cueva es Cueva. Cuevita de repente cantará... Pero hay un problema. En Perú sí hay en escenario, Pamela. Pero hay un grave problema, compañeras. ¿Cuál? Hace un par de días salió Cuevita a desmentir que le haya enviado una rosa azul a su esposa aún, Pamela López. Eso nos indica que él seguiría, pues, en contacto con Pamela Franca. ¿Por qué? Porque si él sale a desmentir... A ver, porque nunca... Porque Cueva nunca salió a desmentir que no le haya enviado tulipanes azules a Pamela Franco. ¡Ay! Nunca lo he enviado. ¿Cómo se da cuenta de eso? Sin embargo, sale a desmentir que él no le envía rosa azul a Pamela López. Nadie dijo, ¿eh? Dijo que él envía solo a sus hijos y a su papá. Pero yo les quiero contar acá una infidencia. Cuando teníamos tiempos de amor con Cristian Cueva, donde hacíamos enlaces, él nos llamaba, conversábamos cuando nos queríamos. ¿Se acuerdan? Era nuestro pinky. Era nuestro pinky. Cuando coordinábamos con Pamela López para que nos hagan enlaces. ¿Se acuerdan, compañeras? Pero ¿cómo olvidaron? Cuando aparecía y entre los dos Cristian se decían Cuevita, Cristian. Eso es lo que yo más recuerdo. Pero yo recuerdo esa parte. Además de algo más, escúchame. Además de cómo se saludaban en vivo los dos. Además de que Pamela López era el contacto para hacer los enlaces. Además de eso, le dijimos pues a Cuevita de que en un enlace queríamos darle la sorpresa de que venga su imitador, el doble Cuevita, para aprenderlo. Y él dijo, no, yo no quiero que parezca el Cuevita peruano porque factura haciéndose pasar por mí. Ah, no. Se atacó, se molestó. No quería ni que venga el doble para nada. Por eso me llamó. Pero ¿y ahora este Cuevita italiano? Y creo yo que el chat, creo, presumo, adivino, que el chat de Pamela Franco con Cristian Cueva, si lo tienen, debe estar ardiendo. Hay bronca. Porque yo no creo que le guste, pues a Cuevita ningún imitador le gusta. No, pero como dice Brunela, hay que hacer estrategias. Pamela está tratando de llamar público peruano porque efectivamente no toda la colonia peruana por el mundo la conoce. Y se va a ir a Madrid. Atención a la gente peruana que está en Madrid. Pues va a estar ella ahí y está buscando la forma. Que vayan a verla, Brunela, compañera, señora en casa. Que vayan a verla porque de verdad que Pamela tiene muy buen show, canta muy bien y el escenario la rompe. Eso sí, suda. Nadie le quita eso. En instantes, mamita linda, el retador. Hay alguien que no está de acuerdo con que Rafael Cardoso ya sea parte de América hoy. Hay alguien que dice, ustedes no se han dado cuenta de lo que me están haciendo. Yo te defiendo, yo te defiendo. Hay alguien que no se da cuenta, yo tengo que ir al set a poner las cosas en orden. En instantes, atención, por favor. Ya, ya estoy tomando un café. No. Pero arriba, arriba. Eso sí. Pero antes les quiero decir algo porque hay. Todos los profesionales, todos hemos pasado por esa maravillosa experiencia que es ser cachimbos. ¿Verdad? Recuerden ese inicio de la carrera universitaria. Yo lo recuerdo, por supuesto, y seguramente ustedes también. Cuando aún soñábamos con tener éxito en nuestra vida profesional. Por eso, ojo, es importante decir bien para asegurar nuestro futuro después de ser egresados. Por suerte, la Universidad Autónoma de Perú ofrece a sus estudiantes desde los primeros ciclos un portal con más de 500 alianzas de empleabilidad y múltiples ofertas laborales para que demuestren lo aprendido en el mercado laboral. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas estudiar y trabajar en una de las empresas más top del mercado? No lo pienses más. Y estudia en la autónoma porque estudiar con autonomía es estudiar con proyección laboral. Así que, inscríbete hoy mismo. Muchísimas gracias, Universidad Autónoma. Por favor, inscríbanse hoy mismo. Qué linda esa época cuando son los cachimbos y todo. Así que, un beso para todos los futuros cachimbos. Ahora sí. Bueno, el día de ayer se viralizó una foto. ¿Una foto? ¿De qué foto? ¿Cuál? De Cristian Cueva. ¿Qué? Que había filmado por Cinciano. Cinciano. Sí, Sergio Ludeña, el presidente. Porque Brunela no lo contrató. ¿Qué foto? A ver, Brunela no lo contrató. Brunela ahí salió una foto. Es caro, Juan Brunela. Entonces, ahí está con Sergio Ludeña, que es el gerente del equipo. Ah, bueno. Entonces, parece que ya sería oficial, que ya tiene equipo. Ya tiene equipo ya, Brunela. A ver, no es que hemos visto un contrato donde han lanzado un comunicado oficial el equipo, ni Cristian Cueva. Pero yo creo que con esa foto es suficiente para que... Recordemos que el fin de semana yo vi las declaraciones de Fossati, que dijo, estamos esperando que Cristian Cueva encuentre un equipo. ¿Lo vieron? Rafael, tú que sabes de fútbol, ¿qué opinas? Yo también hace poquito aquí que es como... Sí, sabía. No, pero digamos que tiene fuentes, sí. No, es amigo de ellos. Cueva se juntó acá en Lima, salió a cenar con Ludeña, acá en Lima. Y ahí sale esa foto. Como dijo Brunela, ¿eso vale más que creo que la firma del contrato, claro? Ahí ya está tanteando la gente, viendo qué la hinchada piensa. Yo creo que se va a Cusco, ¿no? Ya que Brunela no lo quiere contratar. No, por favor, Rafael. No tengo nada que ver con el que decir por él, ¿no? No, el que decir es Chicho Sala. Yo no, ¿qué te gustaría? Ahora digo, Pamela se irá a vivir allá, a Cusco. ¿Qué Pamela? ¿Qué Pamela? Ya, esto, hermano, de verdad. Y ya sabemos que en esta historia tienes que decir Pamela López o Pamela Franco. No, pues la Pamela, hermano. Pero es que de verdad hay una confusión del demonio. No, yo me refiero a la Pamela porque siempre digo el amor triunfa. ¿Pero cuál el amor? ¿Pero cuál el amor? Para mí acá triunfa el fútbol. Porque, a ver, Criso en Cueva podrá tener la vida que sea, cada uno lo que sea. Pero es un crack. Definitivamente la selección lo necesita. Lo ha dicho Fossati, él tenía que jugar y Cienciano ha llevado un jugadorazo. Él necesita trabajar. Digamos que mientras una persona está en todas sus facultades para desarrollar este deporte y Cueva lo está, lo aplaudimos y lo celebramos. Él tiene 32. Es joven. En la Copa América lo hizo muy bien. Jugó pocos minutos, pero lo hizo bien. Y el público gritaba que entre Cueva antes de... A ver. Eso nadie lo puede negar. Efectivamente. Pero ella lo había aparte de la vida emocional, sentimental. Efectivamente, yo escuché a Fossati decir, necesitamos que Cueva encuentre equipo. Necesitamos jugadores que se pongan la camiseta y queden todos. Le preguntaron además qué pensaba de lo de Carrillo y lo de Cueva que habían salido. Y Fossati dijo, estaban en sus vacaciones. Es más, dijo, no sé si lo vieron, que hubo parte del equipo que se encontraba afuera, en el extranjero, que también hicieron lo suyo, pero que nadie lo grabó. Este, como sabes de fútbol, del Rocio Pozo. Sí, sí. Porque cuando a mí me dicen no, no saberé algo, yo lo estudio. Yo lo estudio, me encanta. Ahora estoy así con el fútbol. Aquí tenemos el currículum de Cristian Cueva en el fútbol. Todo su histórico, mira. En el fútbol, primero, yo voy a hablar del fútbol. Tú hablas de su vida personal. Está bien, está bien. Ya miren el fútbol. Jugó en Chile. Jugó en Brasil, en Brasil. Jugó en México. Es una liga que paga muy bien México también. Vaya. México y Brasil paga muy fuerte. Carrera. Árabe, Saudí, ni qué hablar. Ahí le pagaron. Rusia y Turquía son los países que ya pasó Cristian Cueva. Y fue seleccionado al Mundial Rusia 2018. Hay estas cosas que uno olvida, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sabía que había jugado en tantos países y que había sido exitoso, además. Y siempre lo llevaban como el jale del año. Le pagaban muchísimo dinero. Qué bueno por él que ahora tenga equipo, de verdad. Acá lo aplaudimos aunque él no nos quiera. Pero, sin embargo, chicas, ha estado rodeado. Es que no nos quiere por decir las cosas puntuales de la vida, pero cuando hay que decir, siempre decimos lo que es verdad. Que eres un gran jugador, eres un gran jugador, Cristian. Pero, obviamente, lo otro... No, lo otro no lo vamos a apoyar nunca. Chile, Brasil, Rusia, Rusia, Turquía. Estabas hablando en serio, sí. Pero, sin embargo, los escándalos han sido parte también de su vida, de mi querido Rubita. Dice, el primer escándalo... Antes que empiece. No borra lo que hizo, todo su trayectoria. No, no, no. La cosa no tiene nada que ver con la otra. Ya, a ver, ya, suéltalo. Y se confesó en fidelidad a Pamela López. En América Hoy. Sí. Lo confesó en América Hoy en una entrevista exclusiva. Le hicimos todas las preguntas que se le tenían que hacer. Le preguntamos hasta por el famoso Yape. Le preguntamos por Pamela Franco en la discoteca. Le preguntamos todo. Lo confesó en América Hoy. Pero, además, tuvo vinculaciones indebidas con otras mujeres. Pamela lo confesó aquí, sí. Dios mío. No, no, no. Pero solo confesó la de Pamela López. No, que no viste el programa. No, no. Lo habló de Rafael de Rosario. No, no, ya no lo mencioné. Vamos a sumarle que pidió cuatro veces. De las veces hipropias, dijo. Pidió cuatro veces perdón a Pamela López. Ya, acá, a ver. Vamos a poner a prueba la memoria de nuestros compañeritos. La primera vez, ¿cuándo fue? ¿Se acuerdan? La primera vez que pidió perdón. Pedir perdón está mal, Janet Barbosa. No, no, es que yo no dije eso, Rafael Cardoso. Por favor, no te vayas contra mí. Solo, ¿cuáles fueron las cuatro veces? La primera, cuando saca un comunicado. ¿Se acuerdan? Pidiéndole perdón a su familia. Tac, 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 tac. Por el plum. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya, sí. La segunda vez, ¿cuál fue? La segunda. Han sido varias. La segunda vez fue en un programa a la una de la tarde. ¿Se acuerdan? La otra vez. La tercera vez, ¿se acuerdan? En América. Hoy cuando la tocó nosotros. Sí, sí, sí. La cuarta vez, cuando se fue al retiro espiritual. ¿Se acuerdan? Públicas. Entonces, cuatro veces han sido públicas. Yo me imagino, esa es mi teoría, que le ha pedido, pero N veces perdón. No, todas. De todas las formas a su esposa. Pero públicamente fueron cuatro. No han sido fallidas, ¿no? Porque hay más puntos todavía. Bueno, su convocatoria a la selección fue criticada. Ya sabemos. Finalizó su matrimonio mediante comunicado. Lamentable. Y parece que Pamela López estaba esperada de que había terminado su relación de matrimonio de 11 años. Que también se supo aquí, por lo que Brunela nos contó, porque habían estado en Miami. Por eso. Realmente, claro, ¿cómo nos va a querer Cristian Cuevas si siempre sacamos la verdad? Debe odiar. Obvio, debe estar por ahí. Pero el público necesita la verdad. ¿Tapá? Lo queremos. Siempre lo va a encontrar aquí en América hoy. Eso. La verdad de todo. Pero hay otras fotos que se ha viralizado en las redes sociales. ¿Cuál? De alguien que también estamos muy orgullosos de él, que aplaudimos su éxito. Y claro que también lo queremos porque ha sido parte de la casa. Estamos hablando de Nicola Portena. Nicola Portena. Nicola Portena. La rompe, ¿no? Es el novio de México. Gana miles de miles de dólares. ¿Qué? Miren esta fotito, nada más. Es verdad. Te digo todo. ¿Qué nos dice la foto, Brunela? Dice tráfico justo cuando anda apurado. Claro, pero nadie ve el tráfico. Yo estoy viendo ahí. ¿Tú qué es? El reloj. ¿Qué reloj es? Porque no tienes nada que envidiarla, Pablo Guerrero. ¿Qué dices? ¿Qué cosa, Brunela? Este reloj es carísimo. Me muero. ¿Cuánto costaría? ¿Qué marca es? El reloj es carísimo. Ahora les cuento. Nicola ya está utilizando relojes carísimos. Hágate un reality, hermano. Hágate. No. Sí, sí, sí. ¿Y por qué estás hablando? Armando, dame un permiso. No, pero empezó en el reality, en la casa de los famosos de México. Mira, mira lo que usa ahora el carro. Es decir, ha llevado a todos sus vidas. Ese carro se descarra. Solamente el timón parece que vale miles de dólares. Y antes usaba bamba. Usaba bamba. No me hagan... No, es que hemos hablado con John Rubio. No usaba bamba. Acá también ganaba los suyos. Hemos hablado con John Rubio. Pero tú también usabas bamba. Pero eran réplicas. Era muy parecido. Eran réplicas. ¿Tú has usado también réplicas? No, no, no. Yo no. Machaza, entonces. Pero tú le regalabas bamba. Bueno, pero ¿qué? Hemos hecho un análisis. Nos están contando. Analizamos, fuimos con el experto, que es George Rubin. Y le preguntamos, ¿cuánto costaría ese relojito de marca Cartier? Vamos a ver. Cartier. Cartier. Buenísimo, además. Porque es dinero bien ganado. Recorremos que es dinero ganado con su trabajo. Preocupémonos cuando no sabemos de dónde proviene ese dinero. Él está trabajando duro y parejo. Está guapísimo, además. Está súper guapo. ¿Has visto cómo se muque ahora? Chica, les quiero contar. 80 mil dólares el reloj. Perdón, pero ahorita está hablando con Rafael. El director, en este instante, está hablando con Rafael. ¿Qué dice, qué dice? Yo voy a enseñar a ustedes, ya que me griten después, pero ¿cómo ya me hizo daño también, Nicola? ¿Qué? ¿Te he hecho daño? Oh. Con Wendy. ¿Qué dice? Te voy a enseñar esa nueva adquisición de él, que ustedes mostraré en Cartier. Yo no sé de marca, pero ¿qué marca es? Un Rolex. A ver, a ver, a ver. Anda, anda, anda. Mira, mira. Y es, mira, Nicola México. ¡Me muero! Un Rolex. Le manda ahorita. Voy a enseñar, voy a enseñar. A lotina. Rafael, pregúntale si es como Papá Romano me decía, seguramente se lo han dado para que la promoción. ¿Cómo hago para que vea? Voy a subir la luz. Pero que le pregunte si él lo ha comprado o es que es imagen, es una cola. No, ese sí ha comprado. No. ¿Qué? Miren ese reloj. Incline, incline un poquito. Mira la cajita. Ahí se ve. Pueblo, pueblo, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Mira la cajita Rolex. Está en la tienda. ¿Cómo quedamos? Ahí está, ahí está. Tapa, Anderson. Acércate, ahí está. Ahí está. Miren su cajita. Miren, se acaba de matar Nicola Porchela. Es muy bien. En vivo y en directo. Bueno, bravo por Nicola. Y como te digo, es dinero ganado con el talento, con el trabajo, con el esfuerzo. Entonces, palmas. El que puede, puede. Y el que no, aplaude. Nuevamente, repito, preocupémonos cuando no se sabe de dónde viene el dinero y aparece gente con relojes de marca, con carteras y no se sabe dónde trabajan. Es una imagen de marcas súper grandes en México. Nicola ha regresado a la Casa de los Famosos como panelista. Y está hoy en el magazine. Oye, ¿no? Líder en México por más de 25 años. Y la serie Buscándole Pareja también en Colombia. Y están aventureras en el teatro. O sea, ¿qué más puedo decir? ¿Será por eso que Rafael se está yendo a México también? ¿Ve? No, pero Rafael se va a México. Oye, ¿cómo que Vente se va a firmar? Pero me voy a México, ¿verdad? Ese fin de semana estoy indo a México a verlo a él y a Wendy. Ah, a Wendy. Pero regresas, ¿no? A ver si traigo el cartier para mí. Rafael, ¿pero regresas o te vas a ir? No, regreses. Fue cuatro o cinco días nomás. Voy a visitarlo. Voy a robar unas cositas ahí, unas Louis Vuitton. Un poco de suerte, un poco de suerte. Tócalos, tócalos. ¿Será acaso que Rafael se va a firmar algún contrato para una casa de famosos o algo de eso? Sería un éxito. Ah, porque Rafael es el capo, capo de los reales. Pero Brunella, te está entrando a América hoy, ¿no? Todavía no te vayas. No, todavía no. Ahora, escuchen todos con esta maravilla que tengo, porque disfruta de la frescura y renuévate con cada ducha con el nuevo jabón, palmo, olive, mandarina y romero. Su fórmula nutritiva está enriquecida con ingredientes 100% de origen natural y una deliciosa fragancia con extractos de mandarina y romero. Yo lo tengo aquí, de verdad. Es como que cada vez que me lo dan, huele delicioso. No, date un baño con el nuevo jabón, palmo, olive, mandarina y romero. Y sorpréndete con su explosión de frescura nutritiva. Cómpralo ya y empieza a disfrutarlo. Está disponible en tu lugar de compra favorito. Por favor, no te quedes sin probarlo. Delicioso, palmo, olive, frescura nutritiva. Delicioso, muy delicioso. Qué rico huele. Mandarina y romero. Ay, qué herencia. Ahora sí, América hoy recién arranca, recién empieza. Y viene un especialista a decir, no, chicas, atención. Porque yo estaba enfermita, estaba malita. Aún tengo un poco de dolor acá y yo digo, ¿no será que es el zapato que uso? Viene alguien que nos va a decir, dime qué zapato usas. Y te diré de lo que podrías estar sufriendo. Atención a las catas que nos gustan, la plataforma y este tacazo. O los estiletos, los estiletos. O el tema. O las zapatillas juntadas a la jota. Vamos a ver, en breves instantes viene, vamos a ver. Pero además, no solo eso, viene un retador, viene un hombre con muchísimas... Muchas veces, por lucir más estilizadas, usamos de manera incorrecta nuestros zapatos, ocasionando cuanetes, dolores en el talón o hasta terribles problemas de postura. Sí, y es que el uso inadecuado de tacos, balorinas o zapatillas pueden causarnos diversos problemas. Incluso hasta el punto de necesitar de alguna intervención quirúrgica. Así que no te muevas, que hoy te diremos cuáles son las terribles y alarmantes dolencias que puedes presentar según tu calzado en... Dime qué zapatos usas y te diré de qué sufres. ¡Oh! Eres tantísimo, porque claro, mamita, muchas personas tenemos que trabajar con tacos. Llegamos a nuestra casa con un dolor insoportable. Por eso el día de hoy viene el día... Los ovarios duelen, hermano, a veces ya... La cabeza, todas las piernas, yo no tolero más. Por eso viene una especialista para decirnos qué errores estamos cometiendo con los zapatos que usamos. Así es. Y en breve también el retador ya quiere mover la escenografía. ¡Ay! Dice, basta, no lo soporto. ¡Un minuto más en América, hoy en mi lugar! Eso en breve, ahorita entra Rafael Cardoso. Atención, pero estamos en vivo y en directo, porque los chicos están en casa, por supuesto, y las mamás y los papás nos rompemos la cabeza buscando algún plan para entretenernos. Ovaldo Arteaga tiene una opción buenísima en San Isidro. Osvaldo, buenos días. Hola, Etel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Yanet. Hola, Osvaldo. Muy buenos días en su casa. Estoy en Artroteca con una serpiente de nieve, una serpiente de maíz. Este, Artroteca es un lugar donde los chicos pueden venir y aprender más sobre animales exóticos, como esta serpiente de maíz, que es bastante inofensiva. Sin embargo, sí, pues tenerla en el cuello, sientes la presión, este, la presión, y sientes la presión. No, lo estás haciendo ayer, Osvaldo. Por favor, ¿te castigas por algo? ¿Lo estás haciendo a breve? ¿Te castigas por algo? ¿Lo estás haciendo a breve? Me estoy autoflagelando, sí. Ahora, los chicos pueden ir... No, me estoy autoflagelando. Yo con esta empresa lo he visto mucho en piezas infantiles. La última vez me puse esa culebra también en el cuello. No, ese nervio. Sí, 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 porque a los niños les encanta. Sobre todo hasta los 10 años les encanta y hay muchos animalitos y uno puede aprender. Me muero de miedo. Sí, está todo enejada. No es peligroso este frenado. Es fría, tiene la sangre fría, evidentemente, como todo reptil, pero es bastante inofensiva. Tiene la sangre fría como yo. Es inobrable, como esta tarántula que... Ay, Dios mío, no puedo agarrar, espérate. No, 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 no. No, pero con dos, no, porque la retiren para que puedas... Espérate, ya, yo soy aracnofóbico, ya, digamos. Pero, cuidado, Osvaldo, que la serpiente se vaya a comer la tarántula. No llevo a la fobia de la serpiente porque logro matarlas, pero... Un ratito, espérate. Sí, no, no, estamos acá con Mariana, ¿cómo está? Bueno, ella, ¿no se atacan entre ambas? No, no pasa nada. Igual yo voy a estar viendo si es que se acercan mucho, no te preocupes. Ya, ok, ok, espérate, que me da nervios, de verdad. Ya, pero escúchame, primero tiene fobia, dice. Yo te entiendo, pero ¿cómo otra cosa no te da nervios? La tarántula sí me encanta, yo la cogería durante horas. Edson, basta. ¿Estás saludando? A los niños, cuando ellos van a la fiesta, les encanta esta experiencia. No voy a ver, no voy a ver, no quiero ver. De repente el especialista nos puede contar más sobre... No, pero ahora los ojos y los niños. Qué linda, es la tarántula. No vayas a moverla. Eso sí, se asusta. Eres un paliente. A los niños, como dices, esta sensación, agua. Para que me vayas contando, por favor, cuéntame la tarántula que tenemos en esta mano, que estamos viendo en este momento, qué tipo de tarántula es, es... Venenosa, no es venenosa. Sí, las tarántulas en general son animales venenosos, pero eso no quita que sea un animal súper dócil. Como ves, la tarántula puede estar ahí súper tranquila y mientras nadie la llegue a asustar, ella se queda así súper tranquila. Claro, no te muevas, Osvaldo, por nada del mundo. No me la asusten, chicas, por favor, déjela tranquila. Ya la puede retirar también, la señorita, porque quiero conversar. Ahora, los chicos pueden venir a interactuar también con la tarántula, con la serpiente. Exactamente, aquí en la artroteca todos los biólogos están capacitados para poder interactuar tanto con niños, con adultos, con animales así. Es una maravilla de verdad, porque a todos los niños les fascina estar en contacto. Le voy a mostrar algo que no, digamos, los chicos que vienen acá no van a interactuar con el escorpión, el alacrán, como le dicen, pero vamos a hacerle esta demostración. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntame las características de este escorpión que estamos viendo en tu mano. Ya, en efecto, aquí tenemos un heterómetrus, un escorpión negro asiático, en el cual como podemos ver, sus tenazas son grandes y también tiene una cola que puede, como podemos observar acá, tiene un aguijón. El aguijón que posee es, tiene veneno. El veneno no es mortal para seres humanos, pero es como la picadura de una abeja, te produce dolor y también te puede dar fiebre. Ah, qué hermoso. O sea, lo puedo tener en la mano. Claro, en efecto. ¿Y por qué no hacen la interacción con los chicos que vienen acá, digamos? Ya, en efecto. Lo que pasa con los escorpiones es que este escorpión recién está siendo domesticado. Los escorpiones que tenemos, igual, también no se puede estar interactuando todos los días con el mismo escorpión porque también los escorpiones se pueden estresar. Claro, también tienen estrés. Ovaldo, ¿y qué otro animalito? Pero escúchame, pero recién lo estás domesticando. No se preocupen. A ti no, al escorpión lo está domesticando. Un escorpión lindo, bonito. A ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. No, espérate. Mis respetos, Ovaldo. Me quiero morir. Está pagando todas sus culpas. Miren el escorpión. Ovaldo, ¿y de qué edad podría llevar a los niños? Está caminando. Hay una edad mínima para llevarlos. Creo que no me supo. Está nervioso. Vamos a conversar justo con... Está nervioso. A ver, sacalo. No quiere salir. Mientras tanto, responde lo que te acaba de preguntar. Para que él no se sienta intimidado y también... Relajadito. ¿No te escuché? Hay una edad mínima. Brunela te pregunta desde qué edad van... Pueden ir los niños, ¿no? Para poder interactuar con los animales. Vamos a hablar... Justamente, cuéntanos, Mariana, por favor, las edades. ¿Desde qué edad pueden entrar? ¿Y cuáles son los precios? Porque también podemos ver, mientras nos va contando Mariana, vamos a ir viendo más animales exóticos que hay acá. Cuéntanos. Nosotros podemos llegar a interactuar con niños a partir de un añito. Nosotros estamos capacitados para poder trabajar con un público así, tan de pequeñitos. Y el guiado dura aproximadamente 40, 50 minutos más o menos. Interactamos con los animales más tranquilos que llegamos a tener y le damos un plus de educación ambiental. Porque vamos explicando sobre los animales, la importancia que tienen estos animales en el ecosistema para que vayan perdiendo ese miedo, tal vez irracional un poquito, ¿no? Correcto, mal infundido. Como ven, los animales, por más que puedan parecer que nos van a hacer daño, en realidad son súper tranquilos. Así es. Increíble. Y además también pueden conocer animales como... Muchísimas gracias, Osvaldito. Bueno, sí, sí, ya te escucho. Qué buen punto, Osvaldo, porque nos ayuda a compartir el planeta con los animales porque todos somos parte del mismo hábitat. Eso le iba a preguntar, Osvaldito. Danos la dirección exacta, por favor, para que la familia se den cita. Para poder ir. Acá, les doy la dirección, la dirección exacta. Estamos en San Isidro. ¿Me das la dirección, Maribel? Sí, estamos en Avenida Canabal y Moreira 328, San Isidro. Muy bien, que lo saben. Ahora sí, Osvaldo, gracias. Un besito tremendo reporte. Lleven a los niños ahí a que comportan con los animales. Claro que sí. Y ahora para nosotras, chicas, estábamos hablando hace un rato de lo terrible que es los dolores. Muchas veces, claro, pasamos y no sabemos qué por los zapatos que estamos usando. Por eso el tema de hoy es, dime qué zapatos usas y te diré de qué podrías estar sufriendo. Bienvenida y así que a hoy, podóloga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada de hablar de los diferentes tipos de calzado. Señor, señora, yo sé que nos está viendo qué problemas podemos tener. Qué importante, porque eso puede derivar a una operación. Así es. Se pueden producir enfermedades crónicas a raíz de lo que de repente nos pasa a todos. Porque claro, las bajitas queremos tener un zapato más alto, las botas apretaditas. Así es. Entonces no sabemos realmente qué cosas nos vamos a poner, ¿no? Vamos con los tacos primero. Las que comenzamos son estas de aquí, señores, señoras. Ah, estos son los estiletos. Los famosos estiletos. ¿Qué son los primeros problemas, no? El juanete, los callos, porque los dedos se llegan a engarrar, ¿no? Te apretan y claro. Las uñas, las uñas se empiezan a recogerse, se empiezan a reducir y se empiezan a sufrir de uñeros. Uno dice, ¿por qué? Si antes yo no tenía uñeros, entonces es porque la punta, precisamente, es tan reducida y el pie es más ancho que definitivamente... ¿Qué hacemos, Yacica? Porque la moda dice, claro, más fino, más delgadito para que te estilice y uno tiene que aguantar el dolor. Mira, principalmente, claro, lo que hay que tener bien en cuenta es primero saber cuál es el tipo de pie que yo tengo. Tengo el pie plano, tengo pie cabo, tengo pie neutral. ¿Cuál es el tipo de pie? ¿Cómo sabemos eso? Entonces, hay que hacer un análisis. Hay que saber primero, claro, el pie cabo es el que tiene mucho arco. Es el que tiene arco y se sostiene el pie como un trípode, como un triángulo. En donde el arco no tiene un sostén donde... Me debe de doler arriba la columna. Entonces, duele muchísimo la columna, la cadera, el gluto medio, las piernas, ¿no? Entonces, duele mucho el pie. Hay que tener mucho cuidado. Para entonces, las mujeres que están viendo ahorita América hoy dicen, yo tengo como Brunela el arco muy marcado, ¿qué zapatos deben usar? Ya, ¿qué zapatos? Podrían utilizar, efectivamente, estos estiletos, pero podrían utilizar algún tipo de plantilla. Hay plantillas de tacones que ya habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Que se pueden armar, precisamente, al estilo del zapato y que sostenga ese arco que Brunela, de repente, no tiene y se pueda sostener con las horas que tiene que caminar o que tiene que estar parada. Entonces, así evita muchas lesiones de la rodilla porque podría tener condromalacia. Un desgaste de la rodilla, sí. ¿Puede pasar? Lo que pasa es que también tengo el pie cabo y fui a comprar las plantillas, las tengo, pero me dicen que no puedo colocarlo en cualquier estileto. Tendría que ser un estileto hecho, especialmente, para utilizar este tipo de plantillas. Exactamente. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, el Lima Blue, es hacemos de acorde al zapato, al tipo de empeine de altura que tenga y puede colocarlo en cualquier zapato. Quiero un profesional que el Lima Blue lo hace. Exactamente. Llevamos el zapato y tendría que ser una plantilla. Otro tipo de pie, entonces, para el cabo ya vimos. El plano. Ya vimos del plano, ¿no? El plano es otro tipo también de platilla que necesita hacer una compensación. Normalmente, los planos tienen problemas en las rodillas, dolores en las uñas. Normalmente, tienen un hielo en las personas. ¿Alguien tiene pie plano acá, Rafael? Sí, ¿alguien tiene pie plano? Son personas que se demoran mucho tiempo. Les duele mucho en caminar, no pueden caminar más de dos o tres horas. También se hace, es muy frecuente, entonces, el pie plano. Exactamente. ¿Qué tipo de zapato? Rafael, ¿tiene pie plano? ¿Sí? No, 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 por lo contrario. Pie de atleta tiene. Es un pie chiquitito, pero si puede puchar. ¿Pie chiquitito? Sí, chiquitito, pero tengo una curva acá, bien, mira. Bien pronunciada. Yo tengo acá también. No, pero bien. Es un pie chiquitito, chiquitito. Él no tiene roche de mostrar. El pie de atleta tiene. Oye, ¿cuánto calza? Yo calzo 36, 36. No, 39, con el godón. Ah, 39. Y un problema también, para terminar el tema del pie cabo también, es que las personas, que yo también soy un pie cabo, tenemos problemas de hacer esguinces. ¿Qué cosa es un esguince? Es cuando caminas hacia afuera, porque precisamente el pie cabo trata de compensar, y señora, nos podemos hacer esguinces y a veces fracturas también del tobillo. Eso es muy común y eso es muy normal. Yo mismo, mi hija menor, hace fútbol y vive con esguinces y desde una terapia y todo, pero en el pie plano, papá Armando, el pie plano, ¿qué zapato debe usar? En un pie plano lo que podemos utilizar igual son plantillas y que tenga un zapato mucho más, digamos, ajustado con amortiguación, ¿no? Ahora, no estoy diciendo, obviamente, que si tenemos que ir a una oficina, vamos a ir con una zapatilla que no se puede ir a la oficina, pero sí podríamos utilizar algo, digamos, intermedio en el cual no nos genere ninguna complicación al caminar. Miren este tipo de zapato, Yacica, las balerinas. Esto es lo opuesto y tan malo al mismo tiempo. ¿Qué? Todo el mundo dice, me voy a ir mejor con un zapato totalmente plano. Yo uso eso todos los días. Y cuando salgo también. Supone que ahí no haya esfuerzo alguno, que el pie está cómodo. Ya, al contrario. Esta zapatilla es como caminar descalza, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada, no tiene ningún tipo de amortiguación, esto se dobla. ¿Qué enfermedad podría tener usted? La facitis plantar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso? Una inflamación que comienza el dolor desde el talón, ya lo habíamos hablado la vez pasada, y nos inflama toda la planta del pie, generándonos punzones, dolor, y no te puedes parar por mucho tiempo, porque te duele toda la facitis. Es así. Te duele toda la planta. Seguramente la gente que está viendo el programa dice, yo me pongo, Yacica, yo me pongo la balerina justamente para hacer mis cosas del día a día, para hacer los pagos, para ir. Mira, no tiene nada de amortiguación, no tiene nada. Eso no ayuda. Así es, y miren, algo que siempre deben de aprender, y este es un tip para todos aquí, y es el contrafuerte. El contrafuerte se llama esto, esto de acá. Esto nunca se debe de doblar, jamás. Yacica, y a las niñas, las mamás. Porque si no el tobillo gira, jamás, ni en zapatos, ni en zapatillas. Yacica, las mamás, a las niñas, desde que empiezan a caminar, son full valerinas, entonces le están haciendo un daño. Así es, estamos haciéndole muchísimo daño, porque definitivamente estás golpeando las rodillas, estás golpeando la columna, y bueno, como son chicos, los chicos no se quejan o no saben de qué les duele, pero precisamente está muy mal, ¿no? Miren lo que estamos aprendiendo esta mañana. Ahora, vamos a estas zapatillas de lona, que también son muy usadas. Estas son las zapatillas, exacto, estamos hablando de dos tipos de zapatillas. ¿Qué compro una zapatilla? Todo el mundo dice, ¿qué compro? ¿Qué? La de marca, la de sin marca, ya. Igual, vamos a hacer el mismo ejercicio. A ver. En la parte de la planta del pie, en la parte de aquí, lo que vamos a ver en la plantilla, siempre debe tener, en la parte del arco, debe de tener algún tipo de contención, ¿ya? No puede hacer, esto no puede hacer. No lo tiene, ¿ya? Ok, esto no lo tiene. ¡Contención! Y también aquí, volvemos a lo mismo. Cuando quieran comprar una zapatilla, esto, señora, esto no se ve doblar. Mire, cómo se dobla y cómo se hace un elazo. Y así, ¿cá? Realmente el pie termina mal. Entonces, las zapatillas de Rafael y de Edson no son apropiadas. Tendríamos que evaluar precisamente, pero no podemos que no salen por mucho tiempo. Claro, finalmente lo que te da este es un problema de que es como caminar en almohada. ¿Qué es caminar sobre almohada? Todo el mundo dice, no, yo quiero sentir el pie muy suavecito porque esta zapatilla es muy blanda. Eso siento yo. Señora, usted camina más de una hora en una zapatilla totalmente blanda. Le quiero preguntar cómo está su espalda y cómo está su columna. ¿Qué? 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 Un tema tan importante, por favor. Cuéntame de las plantillas fabulosas que tú tienes y así que le hablo. Bueno, tenemos las plantillas de fibra de carbón, que es esta de acá, que son súper delgadas. ¿Y son muy caras? No son muy caras, no son muy caras, en realidad son precios, digamos, que están acordes al mercado. Y dura mucho tiempo, imagino. Y dura muchísimo tiempo, ¿no? Estas son de fibra de carbón. Esta es para gente que corre o que tiene que estar mucho tiempo parada. Esta es para deportistas, esta es fibra de vidrio. Para nosotros que tenemos que estar con este taquito 14, 15 todo el día. Así es. ¿Cuál es la plantilla ideal? Podría ser una fibra de carbón. Esto normalmente lo traemos de Alemania. Todos los materiales son europeos. Para que me regale, cuando quieras regalamos. Por supuesto, cuando quieras, chicas. Talla 36. ¿Cuándo suena plantilla? ¿Puedo usarla para todos mis zapatos? Si es para tacos, sí. Y si quieres para deporte, son otras que son mucho más anchas. ¿No puedo usar la misma plantilla para tacos? No, no son iguales, pero sí podría ayudarte, ¿no? O sea, dependiendo si quieres deporte. O si es una persona que calza siempre de vestir y que está con zapatos angostos y que tiene el talón de taco, también hay una plantilla especial hecha a medida con excelentes materiales. Yo necesito ir porque de verdad ahorita ya no sé si me psicoseo, pero habla, Yacica, y ya me duele todo el pie. Me estoy segura que en casa también te está pasando, mamita linda. Así que ¿dónde te encontramos, Yacica? Bueno, me encuentran en, tenemos cuatro sedes. Estamos en Los Olivos, San Miguel, Lince y San Isidro. Y hoy tenemos una promoción muy especial a las personas que nos están viendo. Así que nos pueden llamar al 266-0665. Repito, 266-0665. Hay una promoción muy especial para solamente las personas que están viendo ahorita América Hoy. ¡Ay, por América Hoy! Sí, es increíble. Solamente por eso, nada más. Así que tienen 10 o 15 minutos especiales para solamente por esto. Es una promoción muy especial. Después las enfermedades salen, así que hay que cuidarnos también con nosotros, mamita, primero. A veces pensamos en los hijos, en todo, y nos dejamos de lado. Pensemos en otras. Gracias, Yacica. Sí, gracias, Aca. Compañeros. Atención, hace unos días nos visitaron aquí, al set de América Hoy, las Dalinas de Nubeluz. Sí. De este programa icónico que fue un tremendo éxito en muchísimos países. Creo yo, si te voy a equivocarme, que ha sido el primer producto nacional de ser famoso en Colombia, Argentina, Venezuela, México. Entre otros países. Estamos hablando de toda Latinoamérica. Las canciones, millones de millones de discos vendidos. Entonces, ellas vienen al programa para hacer lo que sería su última presentación, la presentación de despedida. Sin embargo, esto se ha visto oscurecido. Hay una nube negra sobre ellas porque ha causado muchísimo malestar, ya que también se ha lanzado el tráiler de una película que estaría inspirada en Nubeluz. Que circula, sube a mi nube. Han hablado las Dalinas, hablan los productores, porque se estaría tocando también en esta película lo que fue, desgraciadamente, el trágico, la trágica partida de Mónica Santa María. Entonces, nosotros decidimos hablar con más integrantes que vivieron, vivieron y además producieron Nubeluz, como son algunos productores. Así es que se desató la polémica por esta nueva película. ¿Qué opina usted en casa? Pónganlo, señor director. Han pasado 30 años desde que la linda y dulce conductora del exitoso programa infantil Nubeluz, la Dalina Mónica Santa María perdió la vida de manera inesperada, dejando un vacío insuperable en la televisión peruana y toda Latinoamérica. Y hace unos días, la Soga Producciones lanzó el trailer de Sube a mi Nube, película inspirada en el éxito del famoso programa de los 90 Nubeluz, el cual inmediatamente causó polémica al mostrar episodios que habría vivido Mónica. ¡Guakel! ¡Móniquita! ¡Llama a la ambulancia! ¡Apúrate, llama! Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¡Mónica! A través de las redes sociales, algunos seguidores no habrían tomado a bien el lanzamiento de esta nueva cinta nacional. Las redes explotaron y muchos hicieron notar su malestar. Hablar de la depresión que sufrió una persona en una película es muy heavy. Pero hasta la malicia donde muestran a Almendra diciendo que le dan más importancia a Mónica que a ella. Y por otro lado, si quieren hablar de depresión, háganlo, pero no lo creen. Por su parte, los creadores de Nube Luz también se pronunciaron y esperan respeto a la memoria de Mónica. Respecto a la película, me gustaría verla, ¿no? Yo me imagino que las personas que la están produciendo y el director iba a la Mauta desde muy chiquito y conocía la realidad y conocía a Mónica. Yo supongo que lo va a hacer con el respeto que se merece y con el cariño que se merece el programa, ¿no? Yo supongo que también ha hablado con Danilo, con el papá. Vas tocando un tema bastante personal y yo creo que bien es una figura pública, nadie tiene que verlo a decir o a hacer, sí, por lo menos comunicar, ¿no? Que vas a hacer eso y que vas a cubrir ciertos contenidos. Yo pienso que, pues como ven, ellos lo han hecho. Una película que, pese a estrenarse aún en septiembre, ya está en el ojo de la tormenta, al poner nuevamente en el tapete uno de los casos más trágicos y comentados que vivió la televisión. Para todos los que vivimos esa época, fue un trágico, un trágico final para la preciosa, para la Adalina más chiquita y yo creo, es mi opinión, que por respeto a la familia, no se debería haber hecho esta película. No sé si la familia Santa María, por supuesto, vaya a tomar cartas en el asunto, pueda ser legal, pero yo creo que por el respeto y por la vida de quien fue Mónica Santa María, no era necesario hacer esta película. Se sabe que la gente cercana, Nubeluz, tampoco está de acuerdo. Me parece algo tan doloroso revivirlo. Me parece algo que hay tantos temas para hacer películas. Sin duda la gente va a ir a verlo porque llama al morbo, pero fue la vida de una preciosa persona que era todo para los niños, para toda una época, una Adalina, una mujer preciosa y con ese trágico final que ya para qué revivirlo. Es mi opinión, no me gusta. Mira, yo veo muchas series y películas, yo veo que hay series y películas que pasan un mensaje independiente de la... Yo no he visto la película, tampoco sé de Nubeluz. Tampoco viviste la época. No estuve acá en esa época, pero... Fui a Xuxa. Eso. Pero yo creo que a veces pasa un buen mensaje, no sé si también se trata de eso. Me parece por el traje de Rafael que se basan en lo que le pasó a Mónica, en lo que ella vivía y es algo muy, muy difícil, delicado. Pero tenemos que ver si pasa un buen mensaje o no con eso. Si la familia está de acuerdo, porque si no estás pisoteando los sentimientos de una familia, que es la familia de Santa María. Pero imagínate, yo sé que tienen que pedir permiso a la familia, pero imagínate si por eso esa historia trágica, puede sacar algo bueno para las personas que estén viviendo eso. No se sabe cómo es la película. Voy a tratar de ser muy objetiva en este tema, dejando de lado un poco mis emociones por el cariño a Nubeluz, porque los he visto, conozco a las Dalinas, etc. Pero creo que la producción, la empresa, los que hacen cine, en el mundo entero se inspiran en hechos reales. Entonces tratan de reflejar en las películas, en hechos reales, tenemos efectivamente el caso de Selena, Whitney Houston, etc. Entonces creo que esta producción de cine, lo que está haciendo en nuestro país, es lo mismo. Obviamente no estamos acostumbrados, nos toca, pero si queremos que se siga haciendo más cine y producción nacional, está en su derecho de hacerlo también. Bruna. Bueno, cada uno tiene su opinión, pero ahora sí vamos con lo anunciado, lo más esperado del día. Porque les cuento un poquito. Unos meses antes se rumoreaba un hombre que iba a afirmar que ya estaba a punto de ser el nuevo conductor de América hoy. No sé qué pasó, no sé qué pasó, que comenzó a entrar Rafael de a poco, vino una semana, y luego comenzó a venir mucho más seguido. Venía tres veces a la semana, si es que no me equivoco, ¿no es cierto? A mí te lo has traicionado también, se fue con sus amigos. Ya, me dijiste que no es Cristian Domínguez, no es Jean Paul Santamaría. No, no, no. ¿De quién estamos hablando? Bueno, es un hombre que ha dicho, vengo a ponerme firme, porque este puesto yo me lo estaba ganando, yo estaba generando titulares. ¿Está enojado? Yo estaba armando, me quería, las conductoras me querían. Sí, definitivamente que sí, ¿no? ¿Qué pasó? Es un hombre con muchísima experiencia, es un hombre talismosísima, siempre es tendencia a todo lo que dice, un buen compañero, un buen amigo, ya está con nosotros. ¿Quién? Para decirle, este puesto es mi, a Rafael Cardoso llega a América hoy. Fuerte, firme, Ricardo Rondón. ¡Rondón! ¡No, no! ¡No, Ricardo, no! ¡No, Ricardo, Rondón! No, espérate. Tu presión, tu presión. No más discusiones acá, por favor. Rafael, ¿no? Sí, por favor. Compañeritas, qué gusto verlas. Qué gusto. Edson, Gianello, Corunela. ¿Te siento nostálgico? Nostálgico no. Solo, solo que me duele la hipocresía. ¡No! ¡Es malo! Porque te voy a decir algo, les voy a decir algo, chicas bonitas. Pero nosotras... No, 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 es que ahora van a saber de quién estoy hablando. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, Dios mío! Se lo voy a decir en su cara pelada. ¡Dímelo ahora! Porque es un hipócrite Rafael Cardoso. ¡Ay! ¡No! ¡Vos quita! Vamos a una breve pausa y volvemos porque ahora viene lo bueno, lo anunciado, mamita linda, nadie se mueve en sus pantallas. Ricardo Rondón, experimentado con tu cor de televisión, cantante, ¿qué más puedo decir? Este hombre tiene muchísima experiencia. Se ha visto, pues, ¿no? Ha temblado el Kino. El Kino, el Kino, el Kino. El Kino, ¿verdad? Por Rafael Cardoso, que viene cautivando también a la familia de América hoy. Conductor, chico, reality. ¿Hace cuánto trae? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no le tengo miedo al enemigo que me ataca. Yo le tengo miedo al amigo falso que me abraza. Y ese es Rafael Cardoso. ¿Saben lo que acaba de hacer? ¿Por qué le he dicho hipócrita? Porque ha tomado el nombre del productor de este programa. ¿De papá? ¿De papá? ¿De papá? Yo he estado media hora en la puerta de este canal y no podía entrar porque el señor Cardoso le había dicho al portería que el productor no quería que yo entré. Para que sepa quién tiene más poder acá. ¡No! Brunella, Janet y Edson, gracias por la oportunidad que voy a tener ahora de decir las cosas en tu casa. ¡Chice, chice! ¿Qué hace? Una amistad que se rompe. Vamos a empezar este verso de infarto del no soporto. ¡Empieza! ¡Ricardo Rondón! Lo que voy a decir no es nuevo, pero no soporto, Rafael Cardoso, que no oficialices a Evelyn. ¡Un fuego, amor! ¡Un golpe bajo! ¡Un golpe de soltero! Así es. Un soltero codiciado. Cuando en realidad, en el fondo de tu corazón, estás enamorado. ¡Estás enamorado! ¡Acéptalo! ¡Uy! Empezaste bajísimo. ¡Bajísimo! Tiene que ser prohibido a esa hora. Pero ¿sabes lo que no soporto de ti? Y qué bueno que estamos acá. Solo un metro nomás. ¿Qué es eso? Que te llamen así a competir conmigo para ser colaborador. Cuando en realidad sabemos que no suena acá, no suena en tu casa, tampoco en tu podcast. ¡No! ¡Nadie ve su podcast! ¡Nadie ve su podcast! ¿Cómo que nadie le suporta? Te di un like y eres tuyo todavía. ¡Uy! ¡Nadie lo ve! ¡Ricardo! Mi podcast tiene cuatro capítulos. Pero te voy a decir algo. A ver. Bueno, pero en la competencia ahí sí te vieron. Ahí sí me vieron. Ahí sí me vieron. Yo no soporto de ti. ¿Qué? Escúchame bien. ¡Mírame a los ojos! A ver. No soporto de ti. ¡Que lideres! ¡Que digas que lideras! Una liga de fútbol máster con muchos futbolistas reconocidos. Muy bien. ¿Cuánto en tu vida? Escuchen, en su vida. Ha pisado una cancha de fútbol en mi carnaval. ¡Sí! ¡No! ¡No puede dar! ¡No! ¡Estás hablando con un brasileño! ¡¿Qué? ¡Soy un brasileño! ¡Te crees en Icosones! ¡Vine de las favelas! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Te crees en Icosones! ¡Te crees en Icosones! ¡No le llegan ni a la puta el zapato! ¡De fiesta! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Fuega Rafael! ¡Me acabo de enterar! ¡Yo que jugaba! ¡Ah, entonces! Pero que nunca te dijeron ahora después de... Ya estás cumpliendo como 80 años. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo te voy a decir! ¡A tus 80 años! ¡No! ¡Con la edad no! ¡Yo no soporto que te la pegues de conductor así con amplia trayectoria! ¡80 años de televisión! ¡No tienes! Cuando solo te acuerdas cuando era comentarista de... ¡No te entiendo! ¡De algunos programistas! ¡Ay, no! ¡Programistas! ¡Traductor! ¡Necesitas un diminutivo! ¡Primera! ¡Prenda Carvalho! ¡Cachaza Blanc! ¡Mejor el español! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Golpe bajo! ¡Golpe bajo! ¡Estás jugando sucio! ¡Cachaza! ¡Candela! ¡Fuego! ¡No! ¡Yo no soporto y te lo digo en tu cara y que todo el Perú lo sepa! ¿Qué? ¡Ha pasado, chicas! ¡Ha pasado más de dos años! ¡Y sigues hablando de tu ex! ¡Ay! ¡A pesar que ella ya te olvidó! ¡Porque tu único propósito! ¡Sólo cuando hablas de ella tienes titulares! ¡No! 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 ¡Ronito, por favor! ¡Por favor! ¡Rafael, escuchen! ¡Por favor! ¡Ya digí la trayectoria y los programas! ¡No! ¡No! Yo creo que esto se tiene que definir en una secuencia que es muy importante para el equipo de América hoy en la cocina. ¿Quién cocina mejor? Hoy preparamos un pollo en salsa de rocoto. ¡Rafael y Ricardo! ¿Quién cocina mejor, mamita linda? ¡Mírenlo! En instantes, traemos una receta deliciosa y novedosa para sorprender a tu familia con el menú del día. En los expertos de la cocina presentamos un riquísimo pollo en salsa de rocoto. Sí, mamita, una receta que además de tener un sabor exquisito, es fácil de hacer y a tus hijos les va a encantar. Así que no te muevas, que en unos minutos, te traemos el paso a paso y todo lo que debes saber para preparar este delicioso plato que está para chuparse los dedos. ¡Buen provecho! ¡Bienvenidos a Perú Espectáculos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de su canal Perú Espectáculos. El día de hoy tenemos un programa ya no ya. Y vamos a empezar hablando de Cristian Domínguez. Y es que él ha salido a criticar a Melissa Paredes por no reconocer que fue infiel a su gatito. Sí amigos, o sea, el Domínguez dando lecciones de vida. Vamos con la nota. Cristian Domínguez dio su opinión sobre temas de infidelidad en el mundo de Shollywood. Y no pudo evitar referirse a Melissa Paredes quien terminó su matrimonio con Rodrigo Cuba por medio de un comunicado después de que se emitiera el Ampay en la hurraca. Claro, el bailarín se la estaba chapando. Pero que hoy por hoy es su prometido. Sí, en agosto prácticamente en diitas nomás ya se nos casa la Meli. Ahora, muchos hemos entendido que se trataba de un engaño pleno. Pero en ningún momento cuando ella fue invitar el programa de América Hoy, ella salió a decir que fue infiel. Perdón, lo siento. No, simplemente vino a decir que ya estaba separada tiempo atrás. Solo que no lo quiso anunciar. Diz que, diz que su círculo más cercano estaba ya al tanto de todo eso. Pero Cristian Domínguez, claro, él decidió opinar al respecto. Y esto fue lo que dijo. Esa entrevista que yo, en lo particular, nunca lo hubiera hecho, ¿me entiendes? Si no voy a parar en mi televisión para aceptar mis culpas completamente, no me paro, ¿no? O sea, no para justificar. Entonces, como ella entró a justificar algunos hechos, en ese momento cuando todo estaba caliente, quizás en otro momento para que se haya bajado, se hace entrevista y yo justifico algunas cosas que hizo, que no hizo, que dijo, que no dije. Pero en ese momento estaba todo caliente. Entonces ella quiso poner la pierna en alto y decir aguanta. Y ahí donde Yanese le sumontó fue un choque fuerte y se fue con una enemistad, ¿no? Porque tengo entendido que no son amigas. O sea, creo que ya con él no son amigas. O de repente ya, no sé. Creo que es verdad, pero para Cristian Domínguez eso no le debe de importar. No sé, creo que por respeto uno no debería hablar de esos temas. Mejor no me refiero y punto. Ahora vamos a pasar a hablar de la bomba de la yaja. Sí. Ay, no. Qué desplante, pero qué feo, ¿no? Que te inviten a un país gringo a grabar una rola y que al final no te pongan en los créditos. Ni siquiera la yaja, ¿no? Hashtag. Yajalovers. Nada. Nada de nada. Es terrible, pero es verdad, amigos. Pues el día de ayer, Wisin y Sergio George publicaron el videoclip La Vida es una Fiesta. En donde, por todo lado, uno empieza a buscar el nombre de Yajara Plasencia para ver si entran los créditos. Pero al final, nada de nada. Lo que ocasiona sin duda un desagrado enorme en todos sus seguidores. Vamos con la nota. Yajara Plasencia sorprende nuevamente a todos sus fans. Al, no sé cómo llamarlo, pero colaborar. No, una colaboradora tiene créditos. Creo que es por ser corista, ¿no? A los coristas nunca le dan un crédito. Por más que tengas bonita voz. Bueno, ella a pesar de que sale en el tema musical del videoclip La Vida es una Fiesta y repite esa letra una y otra vez. No pues, no tiene ningún crédito alguno. Lo que ha llamado bastante la atención de todos sus seguidores. A pesar que unos dicen, te felicito Yaja, muy bien. Otros dicen, acá presenten las Yaja Lovers. Pero al final, no. Simplemente, la canción cuenta con tres hashtags. Uno que dice, Sergio George, Wisin y otro La Vida es una Fiesta. Sí, pues. Qué doloroso. Creo que algo pasó, ¿no? Pues en el título de la canción tampoco. En ningún lado dice Yajaira Plasencia. No. Fit, Wisin o Fit, Sergio George y Wisin. No. Simplemente no dice eso. Y eso a mí me ocasiona bastante ruido. Mira. Me parece que Yajaira Plasencia no es un artista de barrio, ¿no? No es un artista de carretilla, como dicen por ahí. No. Para mí, sí es un artista nacional y merece todo el reconocimiento. Y si va a ser una colaboración. A pesar de que Wisin sea reconocido mundialmente. A ver. ¿Se recuerdan el caso de Thalía y Leslie Shaw? ¿Se acuerdan? ¿Acaso Leslie era reconocida mundialmente? No. No. Era igual nacional. Pero se juntó con Thalía y al final salió una rola que no pegó tanto. Pero bueno. Al final hizo algo, ¿no? Pero bien claro se ganó su nombre. Thalía Fit Leslie Shaw. Ya está. No. Qué triste de verdad. A raíz de eso, Sergio George ha decidido... ¿Cómo decirlo, no? Señalar que la Yaja es un artista emergente. Y Wisin es mundial. Mejor escuchemos lo que señaló el productor. Un papel bastante importante en la canción. Cantó los dos ganchos, más hizo segunda voz con Wisin, más cantó un verso ella sola. Entonces, pero siempre se explicó que ya estábamos presentándolo. Decimos acá Introducing, presentándola en la canción como un artista invitada, un artista de desarrollo. Pero nunca era para estar a la par con Wisin y conmigo. Nunca. Yo creo que, yo creo que, y te voy a hablar, claro, no creo que era correcto hacer eso con personas como Wisin. Que para poner a Yaja era que es un artista emergente para este mercado, con un artista mundial. No era correcto, entonces mandaba el mensaje incorrecto también. La gente pensaba que de pronto Wisin se le pagó, no son favores, sino... Entonces era muy sincero, porque quiso hacer Wisin la canción conmigo y yo obviamente con Wisin. Entonces era eso, entonces yo metí a Yaja era para como que apoyar bastante, para una voz femenina que yo pensaba y pienso que hacía falta para darle un poco de descanso a Wisin como artista que Chalpín cantó. Entonces era eso. Porque me conocí también. Y también para darle más exposición a Yaja era. Entonces aquí se habla claro. Aquí no hay nada de... De ahí enredo. No te quiero poner que si se cambió la carácter. El concepto siempre era Wisin y señor Joe. Entonces pero las fotos éramos los tres. ¿Por qué no? A ver, para poder entrar en contexto. ¿Qué es un artista emergente? Dice que es alguien que se encuentra en las primeras etapas de su carrera. Es decir que todavía están en proceso de definir quién será más adelante. No pues, Sergio. Yaja era no es emergente. Yaja era nacional. Orgullo del Perú. Y ahora nos vienen a decir que no. Que es emergente y no merece nada. Yo que tú Yaja. Así. Para hacerme respetar. Simplemente no grabo nada. Si no me vas a poner en los créditos. No grabo nada. Omite mi presentación. Vuelve a grabar tu video. Y sácame de ese show. Porque yo la verdad. No. No merezco este maltrato. Sí. Maltrato amigo. Sí. De verdad. Yo fuera Yaja lover. Hace rato. Plantaría mi bandera de guerra. Me parece muy malo. Muy maltino. Sergio George. Wisin. Yo sé que te dejas llevar por el productor. Pero al final. Yaja. Te nos caíste. Una vez más. Ahora por ahí están saliendo a decir. Que va a hacer una rola. Ya no ya. Que va a pegar en todas las radios. Pero. Siendo honestos. Es una canción más. Mejor me pongo a escuchar a Karol G. A ver. Vamos a pasar. Mejor a hablar. De Samantha Batallanos. Otro dolor. De cabeza. Sí amigos. Lo que pasa es que ella ha revelado. La reconciliación. Con Jonathan Maicelo. Y además de eso. Ha afirmado. Que su papá lo quiere. Como si fuera su hijo. Ay Dios mío. Estamos de cabeza. Vamos con la nota. Samantha Batallanos ha declarado para las cámaras de América Hoy. Revelando que retomó su relación con Jonathan Maicelo. Cabe mencionar que Samantha hace algunos meses atrás presentó una grave denuncia. Contra agresión física y psicológica contra Maicelo en diciembre pasado. Lo que había llevado a pensar que su romance terminaría definitivamente. Ya he hablado con mi papá dice él. Y él entiende mucho el tema de las relaciones. Él quiere lo mejor para mí. Y lo quiere a él también. Le da mucha pena lo que está sucediendo. Quiere que estemos bien. Él le habla como si fuera su hijo. Bueno. Ay Samantita. No sé qué voy a pensar otra vez de esto. Pero creo que ya es de familia. Sí. Es de familia. Sin duda. Esta es desagradable. Es forma de decidir las cosas. Vamos a pasar a hablar ahora de Mónica Cabrejos. Quien ha revelado recientemente que tiene un mal que la queja. Sí. Y la queja bastante. Ella siente un dolor muy fuerte de vez en cuando. Vamos con la nota. Tras estar alejada mucho ya de las pantallas de televisión. Luego de su salida del último programa. El sexto día. Mónica Cabrejos se sinceró en el programa de la URAC el pasado 24 de julio. Y ha revelado el difícil padecimiento de salud con el que lidia todos los días. Hace un buen tiempo atrás. Y genera esos dolores que no te dejan hacer tus actividades normalmente. Pero de qué se trata todo esto y cómo lo está llevando. Vamos que a continuación te doy esos detallitos. Mónica Cabrejos decidió dar a conocer lo que hace día a día. Y contó cómo ahora es su faceta como una apasionada de la natación. Un deporte que asegura que es un refugio constante. A todos los problemas que tiene que pasar. Esto fue lo que señaló. Para mí es importante porque tengo una neuropatía. Y el dolor es muy fuerte. La natación es el deporte que me ayuda mucho. Pues no hace impacto y me relaja. Hace que del dolor al 100% baje a un 10. Sí. O sea, reduzca significativamente esos síntomas. Esto fue también lo que señaló. Si voy al quiropráctico, pero ya no tomo pastillas. Tras ello, su entrenador no dudó en elogiarla. Por trabajar duro para reducir esos dolores. Y cuidar su salud. Resaltando su disciplina. Esto fue lo que señaló el entrenador. Es aplicada. Eso es lo bueno. Aparte de lo que le gusta es este deporte. En realidad, vinimos por una lesión. Y gracias a Dios pudimos superar por el intermeo de la natación. Y ahora, si ya lo está aplicando el deporte en sí. Claro, esto va a ser cuestión de tiempo. Para poder sentirse mejorada. Esperemos que sí, Moniquita. Realmente, esto que le pasa no solamente a ti, sino a muchas personas de una neuropatía. Hay que cuidarse. Hay que tratarse sin diagnóstico. Prácticamente estamos en nada. Ahora vamos a pasar a hablar de Núbelos. Sí, y es que Karina Calmet se pronuncia por primera vez. Luego de no verla en la despedida de este gran show. Muchos usuarios en las redes sociales han señalado que tal vez no la invitaron. No la tuvieron en cuenta. Y al final se olvidaron de ella. Pero no amigos, ella decidió publicar esta tremenda historia en su Instagram. En donde señala y cuenta detalle a detalle que sí la invitaron. Y también podía ser parte de ese show. Pero que no podía, pues tenía cosas más importantes que hacer. Vamos, a continuación te comparto esto que publicó Karina Calmet. Hola chicos, me paso un ratito por aquí para contarles que sí fui invitada a la despedida de Núbelos. Etapa de mi vida que recuerdo con mucho cariño. No me pude acoplar a los ensayos primero por la influencia del mal. Que me tuvo unas semanas en la cama. Y también como ya les he contado. Mi hija Náe y mi yerno acaban de irse a vivir a los Estados Unidos. Hemos estado el último tiempo juntos compartiendo momentos familiares. Me alegra muchísimo ver el éxito de la despedida de Núbelos. Y el magnífico trabajo realizado por la producción. Las dalinas, cindelas, goldonys y por supuesto que el cariño de los nubecitos. Claro, que siga creciendo y que siga lo haciendo. Bueno, ya sabemos ahora que Karina sí fue invitada y que ya paren con ese hey. Que al final no aporta nada. Ahora vamos a pasar a hablar de Natalie Bertis. Que por primera vez también se pronuncia. Luego de no mandar saludos, la cartita, el audio, el videíto en el Ganchet famoso. Recordando que ella tiene contrato con América Televisión. Y que lamentablemente a eso, sí pues, no pudo estar presente. Ella decidió publicar una historia en su Instagram. Y publicó una fotito en blanco y negro. En donde se puede visualizar al padre de sus dos retoños. Este fue el mensaje que publicó. El mejor chef y papacito. Aunque esté lejos, sabes que siempre estamos juntos en el corazón. Felicidades mi amor, te mereces eso y mucho más. YACO TURCO Ay no, así es su Instagram de YACO Arroba YACO TURCO Tal vez, tal vez. Bueno, sabíamos que Natalie estaba pendiente de todo esto. Pero que al final, claro, son cosas que van a pasar. Pues trabajan en canales diferentes. Antes no lo hacían, ahora es así. Aunque YACO ya terminó el contrato, ¿no? Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente nota. Y vamos a hablar de Jefferson Farfán. Y esta polémica que se ha generado luego de que él rechazara e invitar a Paco Bazán en su podcast. Luego de que Paquito y compañía llegaran a los 100K. En seguidores. Ahora Lauraca ha revelado que tiene una razón fuerte por la cual el 10 de la calle ha decidido no invitarlo todavía. Y tal vez al final esto no se dé. Sí, amigos. O sea, otra bronca. Vamos con la nota. La conductora de espectáculos, Magali Tevela Firmen, no tuvo miedo en asegurar que Jefferson Farfán tendría un temor imborrable en enfrentarse al conductor del deportivo en otra cancha, pues contaría con mayor experiencia y habilidades en cuanto a las entrevistas en televisión. Razón por el cual el 10 de la calle estaría huyendo de la posibilidad de que se junten en su sed. Sí, esto fue lo que criticó a Lauraca. Es contestón, es respondón. Él no se queda callado. Él es bueno. Lo que le da la calle, lo que le ha dado el trajinar, por tanto, sed de televisivos tiene. Pues tiene... Por tanto, sed televisivo tiene. Pues tiene escenario, ¿verdad? Comenzó diciendo Lauraca. Entonces, eso es lo que yo creo que teme Farfán. Que si él va y se enfrenta en ese medio donde Paco tiene muchos mayores años de trayectoria, pues le va a dar todo contra todo, como si fuera su hijo. Así que por eso está bien difícil que esto se dé al final. O sea, todos los que nos hemos suscrito al canal de Paquito, para ayudarlo y ver este enfrentamiento, por las puras, sí, por las puras, pues no vemos ni el programa de Paco. Ay, las cosas como son. Queríamos ver el enfrentamiento nada más, pero... Arrugó. Sí, pues. ¿Qué se puede decir de Jefferson Farfáncia al final? No sé, pero Arrugó. Sí, pues. Ahora pasemos a hablar de Irina Baeva. Y es que ella decidió romper su silencio luego de la ruptura con Gabriel Soto. Me tomó por sorpresa y no he sido infiel, terminó diciendo su ex. Esto, amigo, pasa luego de que días atrás el actor Gabriel Soto diera a conocer el fin de su relación con Irina a través de un comunicado. La actriz decidió romper su silencio y afirmó que nunca estuvo de acuerdo con la publicación de la misma. Además negó haber sido infiel a su pareja durante los cinco años que duró este romance. Así respondió para la revista Hola. El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí se me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Dijo la actriz como que me asonzada, ¿no? Ay, sorprendida, claro. Sorprendida, amigos. Corrección. Bueno, por su parte, el actor Gabriel Soto también se ha pronunciado al respeto y ha señalado que jamás en ninguna de sus relaciones él ha sido infiel a nadie. La gente que lo conoce sabe qué tipo de persona es y cuando está lleno de una pareja no va a buscar agua a otro molino. Sí, amigos, si me parece muy bien que haga esa rectificación pues muchos por ahí están pensando ¿Qué pasó? Se acabó el amor de la noche a la mañana. Ayer se durmieron diciéndote amo y despertaron con un comunicado. Es lo que a veces pasa, ¿no? Lo que a veces sucede. Pasemos ahora a nuestra siguiente nota y vamos a hablar de Flavia Laos ¿Quién ha decidido romper su silencio? Sí, ¿qué pasa? Ahí está participando de un reality en Netflix y es en un reality donde se conocen con los chicos son pareja y pasan momentos juntos pero está prohibido acercarse demasiado o sea, las caricias y lo demás está prohibido hasta que finalmente elijan, creo yo, a su pareja ideal pero en una última escena que protagonizó la cantante urbana se lo chapó, sí bueno, en realidad el hombre fue quien le chapó a ella sí pues, y a raíz de eso por ahí señalan que podría ser eliminada y perder el premio que son 100.000 cocos verdes Sí, amigos Vamos con estos detallitos Recordemos que el reality de Netflix tiene reglas exactas y una de esas es no besarse con sus compañeros o que pasen otras cosas mientras las parejas duermen en la misma cama En caso alguno realicen lo contrario como la peruana Flavia Laos que besó a su compañero los 100.000 dólares de premio se reducen ¿Pero por qué? El tema es que el beso fue increíble y dicen por ahí Quiero más Lo siento Lana Tiene que seguir las reglas Estoy preocupada porque Lana nos va a regañar porque siempre te metes en esos problemas Flavia Se la escucha decir a la misma Flavia Laos Sí pues, te van a regañar mamita Pero parece que la está pasando linda, ¿no? Parece que sí Y se lo merece y está totalmente soltera y puesta en plaza, ¿no? Como dicen por ahí Ahora pasemos a nuestra última noticia de la fecha y esta es Hablando de Ivana Iturbe y su pareja y esposo Beto Da Silva Y es que ellos han decidido tomar una decisión bastante importante ¿De qué se trata? A continuación te doy estos detallitos Un paso adelante sin duda No hay duda que la relación de la influencer Ivana Iturbe con su esposo Beto Da Silva es una de las favoritas de los usuarios en las redes sociales Pues no vemos ataques insultos no vemos groserías en su relación sino todo tranquilo todo feliz parece que se encontraron uno al otro y muy bien por eso Esta vez la pareja estaría haciendo algunas averiguaciones para tomar una decisión importante y esta es de adquirir un inmueble un terreno bastante grandecitos nomás terrenos que están ubicados en la perla de los Andes y esto porque tienen sus ahorritos ¿no? y está bien si uno tiene plata y no sabe qué hacer con eso es bueno invertir amigos y en tierra es mucho mejor muchas felicidades Ivana y Beto no lo duden háganlo ya que bienes raíces es el único negocio que sigue creciendo ¿no? pues hay varios que compran carros y lamentablemente se devalúan con el tiempo y uno puede decir ¿no? ya lo he usado pues ya ahí está el alquiler lo vendo y me compro otro sí pero al final estás gastando y gastando más dinero placer nada más en el caso del terreno una inversión que hoy tal vez te cueste algo poquito de acá a 10 años costará mucho 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 más sí o sí bueno amigos con esta última nota nos despedimos agradecido por la sintonía y por activar la campanita espero verlos en una próxima transmisión gracias a todos chao chao suscríbete ya chao 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 Gracias.